La vida que teníamos Dejémonos de tonterías Siempre queremos apreciarla Y a vivirla de verdad Y a vivirla de verdad Bueno pues efectivamente Hemos dado por hoy el primer alta La verdad es que es una alegría Poder mandar pacientes a casa Y que vuelvan a estar con sus familias Y sobre todo es un ánimo Una esperanza para todos Y ojalá podamos seguir dando altas Cada día más Y que se vayan yendo a casa Y que todo esto poco a poco Vuelva a la normalidad Y podamos todos sobre todo Volver a sonreír Y volver a abrazar Y los besos a nuestros seres queridos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!